... Cuántos pájaros, ¿eh? Qué bonitos. Me estaba yo pensando que si le abriéramos esas cortecitas a las jaulas, ¿dónde iban a parar estos pájaros? Estos pájaros en libertad. Pues estarían a lo mejor muy contentos, o a lo mejor no, porque están encantados de estar aquí con su comidita y bien protegidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que estaba yo pensando sola, en alto. Y estaba también yo diciendo que íbamos a comenzar este programa, que se llama Quédate con lo Nuestro, que ya estábamos en el aire a las nueve menos cuarto, y que tenemos hasta las diez de la noche. Un tiempo, una franja horaria para comentar muchas cosas y estar juntos durante un ratito, un día más en este lunes. 11 de marzo. Encantadas todas nosotras, las que vendrán después, y todos los personajes y todo este equipo, en estar con ustedes un día más. Vamos a pasar a la publicidad. Y enseguida volvemos. No se nos vaya muy lejos. Usted tiene la libertad de elegir, pero quédese con nosotros. Gracias. Volvemos. Y como decíamos, íbamos a volver enseguida, y aquí estamos, lo prometido es deuda. Y además vamos a hablar de pájaros, como usted ha podido adivinar, en esta mesa hay muchos pájaros y muchos sonidos silvestres. Y es que hay una peña en nuestro Jerez que se llama silvestrista. Hay un hombrecito, ¿verdad? De pájaros silvestres, silvestrista. Antes era de caza y pesca, y ahora de pájaros. Y aquí tenemos a su presidente, hola, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, buenas noches. Su presidente, que es Manolo Ortiz. El señor del medio, que es el vocal, Manolo Jiménez. Y usted, que es el tesorero, José Rubiales. Bueno, pues yo sé que ustedes han ganado premios, ¿verdad? Usted ha ganado un premio. ¿Ese es el que está ahí, ese pájaro que está ahí? Por ejemplo, este primero. Sí, sí, este Gilguero, en el concurso social de ayer, que tuvimos en la peña, fue el primer premio. Eso es. Porque nuestra compañera Ángeles estuvo el domingo, en esta reunión, en este encuentro de concursantes y de pájaros. Dice que lo pasó en grande, porque ustedes se deportaron estupendamente y fue muy bonito todo. Veamos después ese reportaje. Así que, como ella también les entrevistó, nosotros lo que queremos saber es ahora mismo los premios que consiguieron los concursantes y sería aquí, aparte del suyo, otros premiados en cuanto a estos pájaros y la modalidad de cada pájaro, el tipo de pájaros que vemos. A ver, cuénteme. Por ejemplo, esto es un Gilguero, como he dicho antes. Esta es otra especie, el pardillo. El pardillo. Y este es... Lo podíamos subir un poquito, ¿verdad? Para que lo viera... Esto es un verderón. Un verderón. Un verderón. Y aquí... En el medio, ya hemos dicho, va a subir un poquito más. Un pardillo. Un pardillo. Y aquellos dos son cruces de Canarias con estas especies. O sea, mixto verdón, Canarias con un verdrón. Y mixto jilguero, Canarias con un jilguero. ¿Hubo muchos concursantes? En este social, prácticamente lo que nos congregábamos nosotros, los de la peña, los 50 socios. Muy bien. ¿Y los premiados? Para que se sepa, porque los tiene usted la relación ahí, ¿verdad? Sí, lo digo todo, ¿no? ¿Son muchos? O los primeros premios. Los primeros premios. Los primeros premios, pues... En pardillo fue José Barranco Reina. En jilguero, Manuel Vortigia, que soy yo, en servidor. Enhorabuena. Gracias. Y en verderón, Manuel Flores García. También hubo un premio a mixto jilguero, que fue para Manuel Mateo Fernández. Y se le dio también un trofeo al socio más joven, Adrián Garrido. Muy bien. Y usted también consiguió un premio, ¿verdad? Sí, yo. Conteí un premio del segundo premio igualado con el tercero, el tercero y segundo, porque la modalidad, aunque puntúe más, yo, mi pájaro puntuó más que el primero, pero me penalizaron tres puntos, porque hice una nota que no era suya. Entonces, me quedé con un punto menos que él. Y a la vez, otro igual, con siete, continuó el segundo, el siete, sin penalización. Yo sé que eso se lo contaron Ángeles, porque él va a estar contando en qué consistía si uno decía, ah, ya no entraba o le penalizamos. Entonces, eso se lo contaron Ángeles, que después se sabrá, dentro de un ratito. Bueno, usted, el tesoro no me ha dicho, que se ha recaudado mucho dinero. Bueno, mucho dinero no, para cubrir gastos y bastante justo, vamos, porque los jueces nos lo mandaron a la Federación de la Línea y nos ha costado 30.000 pesetas, o sea, 10.000 pesetas cada uno. Y aparte, pues, nosotros hemos recaudado 101 paros a 300 pesetas, 30.300, o sea, ha sobrado 300 pesetas. Fíjate. Y el vocal, Manolo Jiménez, la organización, ¿bien, todo contento? Hasta ahora mismo estamos todos bien, ahí no hay problema, estamos todos muy conformes con lo que estamos haciendo, y aquí la organización, pues, hasta ahora no que digamos todo lo que sea, y hasta ahora no hay ni bronca, y no había ningún problema. Finalmente hubo otro concurso, ¿verdad? Hubo otro concurso, el día del 28 de febrero, que ya ahí actuaron gente de toda Andalucía, ahí se hubo unas 150 personas más o menos, y ahí apuntaron 210 paros, y ahí eso a nivel más grande. Mayor, estábamos escuchando que cómo estaban de revoltoso los pájaros, ahora están tranquilitos, pero hace un momento era... No, vamos a estar acostumbrados con ti, más ruido hagas, más canta. Más canta, bueno, pues vamos a hacer mucho ruido. Y mira qué pájaros más bonitos han salido ahora mismo en imagen, muchísimas gracias por haber venido aquí, haber tenido este detalle, traernos estos pájaros silvestres, desde la peña silvestrista, y también enhorabuena por lo que están haciendo. Vamos a ver ese interesante reportaje que realizó este domingo pasado Ángeles en el Estadio Chapín, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, vamos a ver, o sea, ¿quién queda aquí un ratito? Espera que bien quedó. Ángeles Zapata, adelante. A ver. Manuel Ortiz Díaz, muy buenos días. Buenos días. Señor Ortiz, ¿en qué va a consistir el encuentro que hoy tiene lugar aquí en las instalaciones deportivas de Chapín? Pues el encuentro es un concurso de canto de pájaros silvestres de categoría social. En fin, los diversos socios de la peña esta recientemente creada, y con jueces de la provincia, vienen los tres jueces de la línea. ¿Cómo surgió la idea de poner en marcha este concurso de canto de pájaros silvestres? Bueno, este de categoría social es que nos obliga a la federación a hacerlo, en base después a obtener unas licencias de captura. ¿Cuánto tiempo hace que se formó la peña silvestres? Pues se fundó, la fundamos un grupo de amigos el 24 de noviembre, el 24 de noviembre, y desde el primero de enero pues la tenemos en activo. ¿Cuántos miembros componen esta peña silvestres y qué actos organizan durante todo el año? Pues nosotros, ahora mismo los integrantes somos 50, somos 50 integrantes, hemos hecho ya un concurso a nivel de categoría abierto en el campo municipal de la juventud, el día 28 de Andalucía, donde acudieron personal de, vamos, de toda la comunidad andaluza. Volviendo a la historia, ¿por qué no nos explico un poquito en qué va a consistir este concurso de canto? Bueno, este concurso de canto, como ya lo he dicho antes, es más bien obligado por la federación, ¿no?, y también lo requiere la Agencia de Medio Ambiente para la licencia de captura. Y, bueno, y ya de paso, pues, con idea de reunir a los socios, que no solamente sea en la sede, ¿no?, sino también aquí a nivel, al aire libre, ¿no?, siempre bonito. ¿Qué tipo de pájaros silvestres podemos ver hoy aquí? Pues, aquí están las tres plumas, está la de Verderón, Gilguero y Pardillo, las que actualmente se pueden capturar, ¿no? ¿Cómo se clasificaban a los pájaros una vez que se otorgan los premios? Pues, en clasificación, en premio. Eso hay unas planillas que las tienen estos señores los jueces, entonces hay unas notas válidas, educadas, y hay unas notas penalizantes, las cuales quitan puntos a la hora de enjuiciarlos. Entonces, los ejemplares que vayan teniendo mayor número de puntos, pues, así se van dando los premios. ¿Quiere algún cuidado especial conservar y aumentar el canto de un pájaro? Sí, sí, bueno, esto requiere mucho sacrificio. Estos pájaros se capturan, son machos jóvenes, se les va dando una educación a los pájaros maestros, ayudándose de cintas, cintas de casete, con notas válidas, y ahí se va copiando durante el año. Entonces, los que realmente no nos gustan, no nos gustan, porque tienen unas notas que no son válidas, que son penalizantes, pues, el día 6 de diciembre, pues, lo echamos en suelta, en una manifestación popular que hacemos a nivel de provincia. ¿Qué aceptación está teniendo, o tienen este tipo de actos aquí entre los erizanos? Pues, hasta el momento, aquí hay bastantes aficionados, lo que pasa es que hay muchos que no están federados todavía. Lo bonito es estar siempre dentro de la ley. Entonces, por eso se están creando estas peñas. Esta peña, en este caso, es unitaria, en esta modalidad, pues, hay otras mixtas, ¿no? Nosotros antes pertenecíamos la mayoría a una peña mixta, a una sociedad mixta, y por eso nos hemos ido, hemos cogido la actividad esta. ¿Aquellas personas que estuvieran interesadas, que formar parte de esta peña, qué es lo que tendrían que hacer? Pues, nada, llegarse por la Igualdad de las Coles, en la calle de Rendónzamiento, y allí lo informaremos, y, bueno, si es un verdadero silvestrista, pues, se le apuntará. Y ahora vamos a dialogar con José Rubiales Pedigones, tesorero de la peña silvestrista. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Señor Rubiales, ¿cómo está viviendo este día, este concurso de cantos de pájaros silvestres? Bueno, pues, aquí estamos bastante bien, porque estamos todos los compañeros que nos gusta tanto esto, y al mismo tiempo, pues, fomentar la peña, que estaba un poquito bajo, con los motivos de que la peña que teníamos antes no funcionaba bien, hemos montado una, con el esfuerzo de todos los socios, unos quitándose tiempo de su trabajo y otros poniendo dinero, y hemos hecho la peña con mucho esfuerzo, y ya hemos logrado hacer nuestro primer concurso, lo hicimos hace el día 28, un concurso abierto, el cual vinieron de otras peñas de Andalucía, de Estepona, de Vélez Málaga, de Huelva, de La Línea, del Puerto, y recaudamos un fondo, para poder mantener la peña, porque claro, la fe ha abierto, viene muchísima gente de fuera a competir, y este es el nuestro, el social, el social, pues, tiene una serie de gastos muy grandes, los cuales no podemos cubrir, porque vienen tres jueces de la línea, que nos cuesta 8.900 cada uno, que es lo que recaudamos un par, y ahora para darle una pesita a todos los socios, y esto, pues, ponemos mucho dinero de la peña. En fin, que aquí estamos con la afición nuestra de mis abuelos, de mi padre, y yo, o sea, que esto es de muy viejo, muy viejo. Señor Jiménez, ¿qué tipo de pájaros podremos ver hoy aquí en este concurso de canto? Bueno, aquí lo que tenemos especialidades en jenguero, tenemos perdillos, y tenemos verderones. Aparte tenemos también el concurso de mixtos, que es un canario, una canaria, con un mixto, con un verdón, con un pardillo, o con un jenguero, y ya sacamos los mixtos y las cogemos el canto. ¿Es difícil seleccionar y premiar a los pájaros silvestres en este concurso de canto? Es bastante difícil, es de que tener un entretenimiento bastante durante todo el año para que saque un pájaro bueno para poder concursar. La peña Silvestre se estuvo con nosotros, y también en este reportaje que realizó Ángeles este domingo pasado, bien, nos hemos empapado de cómo cantan nuestros pájaros silvestres y de las modalidades de cada uno.